autobús tío, dale al mapa, dale al mapa eeeh, bueno dale al mapa dale al mapa dale al mapa lo que está pasando se me está llamando el mapa por favor eh a ver que pasa me voy de fortnite y pasa esto ahora aparezco vale ya está, ya está, ya ha aparecido ya te dejaron yo te veo todo el rato en el hermoso sitio te he visto ahí